... ...pues me parece una experiencia estupenda... ...que podamos venir aquí a probar unas tapas tan ricas... ...y acompañarlas de unas buenas cañas... ...puedes ir de un sitio a otro... ...y probar los mejores restaurantes de Madrid... ...los mejores bares de tapeo. Después de probar unas cuantas... ...me quedo con unas croquetas de boletus... ...muy ricas que había por allí... ...las croquetas de cabrales... ...nuestra especialidad es el huevo de codorniz... ...con trufa... ...la pulguita de calamar... ...y este año hemos traído una ostra vegetal... ...con espuma de champán. Hola, soy Darío Barrio, cocinero de La Sabasa... ...y os animo a que vengáis... ...a la Feria La Tapa de Tapeo Maho... ...aquí en el Palacio de los Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!